Hola, Sergio, ¿qué tal? Yo soy Mar. ¿Cómo estás, Mar? Pues muy bien, pero con mucho frío, ¿no? No me lo digas. Aquí sí que hace bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es tu problema? Pues mi problema es que sé hacer cocina, pero solamente la moderna. La tradicional de siempre no la sé hacer. Y entonces te he llamado para hacer un cocidito margeleño. Pues eso es lo que vamos a hacer. Porque además el día acompaña, ¿eh? Nos vamos a hacer un buen cocido. Así es que vámonos volando. Venga, vámonos para la cocina. A mí sí que me gusta cocinar y sí que cocino algunas cosas bien, pero sobre todo la cocina moderna. La cocina tradicional no. Y entonces el cocido madrileño me encanta y entonces me gustaría muchísimo aprenderlo a hacer. Tenemos algo preparado para el cocido, ¿no? Pues le he dicho a mi madre que lo comprara, porque yo no sé ni los ingredientes que hay que tener y entonces me lo ha comprado. Enséñame. ¿Me lo enseño? Venga. Mira. ¡Oh! Fíjate. Oye, tu madre ha hecho más de un cocido, ¿eh? Mi madre sí. Mi madre sí. Mira, chorifito, su pollo, su hueso de caña. ¿Sabes que ahora cuesta mucho encontrar los huesos de caña? Rodilla, tocino fresco, jamón, tocino salado, morcillo. Bueno, es que yo no sabía ni qué se echaba tocino salado, fíjate. ¿No? No. Le puedes echar tocino salado, tocino fresco. Le puedes poner lo que tú quieras. Poco los cocidos también hay que hacerlos a tu gusto. Por ejemplo, este no tiene morcilla. Sí. Pero perfectamente lo podríamos hacer con morcilla. Bueno, supongo que los garbanzos los habrá puesto en agua caliente. Sí. Con sal. Sí. Vale. Pero porque ya lleva siendo cocido mucho tiempo. Sí. Es claro, pero si no, ni idea. Yo ni idea. La única legumbre que se pone en agua caliente son esos los garbanzos, con un poquito de sal. Mucha gente luego aprovecha este agua. Yo la suelo aprovechar, porque tiene ese gustin y ya tiene la sal. O sea, que lo vamos a aprovechar. ¿Y de verdurita qué? Pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Si tienes una olla express. Pues sí. Que la vamos a poner en cero coma. Mira, muy bien. Vamos a poner un poco de agua, como por aquí. Bueno, Mara, con lo que ha traído tu madre, perfecto. Sí. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a cocer todas las carnes. Echa primero los huesos debajo, venga. Primero los huesos. El de caña, el de rodilla, perfecto. Echa los dos de jamón. Perfecto. Echa el tocino fresco. El salado. Fíjate que le costas. El chorizo, el pollo, que puede ser perfectamente gallina y la carne. A ver, ¿qué es lo que tiene esto? Que tiene que hacerse un poquito de caldo. ¿Vale? Entonces, lo primero que tiene que hacer ahora esto es hervir. Porque, ¿tú qué crees que los garbanzos se echan con agua caliente o en agua fría? Yo creo que en agua caliente, ¿no? Se echan en agua hirviendo. Es muy importante que la legumbre, sobre todo el garbanzo, se eche cuando el agua esté hirviendo. Así es que lo que vamos a hacer es, mientras se está cociendo esto, que pegue un primer hervor, vamos a preparar los garbanzos. Que te voy a enseñar un truco que seguro que no te sabes. Seguro, seguro. Mira lo que vamos a hacer. Y es ponerlos dentro de una malla. Esto le llaman también talegas. Entonces, lo que vamos a hacer es cocer los garbanzos dentro de una malla. Vamos a ganar en que no se nos despellejan y en que los sacamos todos de golpe. Siempre se ahorra tiempo y además salen mejor. Mira, vete cogiéndolos. Y simplemente es mételos ahí dentro. Lo que más me sorprende de lo que estamos haciendo ahora mismo es la taleguilla, porque no se lo he visto hacer ni a mi abuela. Y tiene 90 años. Voy a por un pelador y vamos a ir preparando la verdura. Es fácil, es fácil, ¿eh? Es fácil, pero para el que no sabe esto... Cocina es fácil. Bueno, Mar, yo creo que esto está medio. Medio, medio. Vente para acá. Vale. ¿Ves esa espuma? Sí. Esa es la sangre de los huesos, todo ese tipo de cosas. Entonces, no suele ser lo mejor eso en el cocido. Entonces, te coges un poquito de agua, una espumadera, y eso es importante para quitarle todo. Mira. Ponemos la zanahoria para adentro. ¿Y por qué se echa todo entero? Porque si lo cortas todo, se deshace. Ah. Entonces, luego es más fácil también de sacarlo y luego lo troceamos, ya lo verás. Claro. Echamos el puerro, que ya lo tenemos limpito, de apio. Vamos a echar una ramita y le vamos a poner las patatas. Yo no sabía que la carne y las verduras y todo se echaba entero, porque yo las veces que lo he visto hacer, y yo las pocas que lo he hecho, siempre lo he partido. Entonces, me sorprende bastante que vayan las piezas enteras. Vamos a esperar a que el caldo hierva, que ella casi lo está haciendo, para meter los garbanzos, porque es importante que los garbanzos entren con el agua hirviendo. Así es que venga, vamos a cerrar la olla y calcula, es una hora y cuarto, tal. Date cuenta de una cosa, ¿cuánto tiempo ahora hemos invertido en preparar esto? Pues nada, un cuarto de hora, escaso. Un cuarto de hora. Quizás es más trabajo el ir a comprar que el hacerlo. Lo hemos tardado 15 minutos, pero esto es un plato exprés, porque va a tardar una hora y cuarto, pero es que no tenemos que estar pendientes, simplemente tenemos que estar tomándonos un café. ¿Tendrás un café por ahí? Tendré un café. Lo que te vamos ahora viendo el día que hace. El día frío, ¿eh? Sí. Pues venga, esto yo creo que en una hora está. Mamá mía. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Cómo huele? ¡Uuuh! ¿Sí? Vino, huele fenomenal. Mira, voy a poner esto aquí. Madre mía. ¿Un colador tienes? Sí. Mira, a ver. En el segundo cajón. Ahí, perfecto. Y con un cacillo lo cojo yo mismo. Vale. Mira, nos vamos a hacer la sopita. ¿Te voy con el fuego? Sí, ponlo alegre. ¿Que no te gusta la grasa? Lo enfrías y cuando se solidifica la quitas y alquiras toda. Vale, lo vamos poniendo. A mí es que me gusta que tenga ese colorcito rojo el chorizo. Claro, es el choriquillo. Ahí. Toma, meto colando. Me he comprado yo una colonia de estas. O de cocido. Va, para oler antesano. Madre mía. Me ha salido cocinera. Buenísimo está. Pues para hacer un buen cocido, tres cosas hemos tenido en cuenta. Uno, los garbanzos los hemos metido en una malla. No se dispersan y no se despellejan. Importante. Dos, si alguna verdura no te gusta, cuece la parte y luego la salteas. Y tres, y muy importante, no trocemos las verduras al meterlas en el cocido. Porque si no se deshacen, no nos cuesta nada luego cortarlas con la misma cuchara. Nos vamos a quedar aquí comiendo un poquito más de cocido, que la verdad es que no puedo ni hablar de lo que me gusta. Uy, chico.